Vámonos para el trato, ahí está para Nancy, Nancy Plum, mira, dice el berraco de las cumbias Negro baila al ritmo de cumbia, al ritmo de cumbia costeña Negro coge ya la pareja, porque ya la negra te enseña Negro baila al ritmo de cumbia, al ritmo de cumbia costeña Negro baila al ritmo de cumbia, al ritmo de cumbia costeña Música Mira que el negrito te espera, y si tu no llegas enferma, mira baila al ritmo de cumbia, al ritmo de cumbia coteña Música Música Ahí está, para Nancy, Nancy Plum, mira, dice el berraco de las cumbias Música Música